Música Y derrotar la pilota A garrón de bajarita Y a garrón de la pelota de Lolita Y a garrón de la pelota de Lolita Y por ahí por la caramela de Mauricio A todos los olivos en el palito Música 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 por ahí avanzamos y 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